Espíritu Santo, la peste aleja de mí. Es el rezo de una madre desesperada que clama justicia. Ella ayudó a su hijo para que se internara en un centro de rehabilitación por sus problemas de alcoholismo. Pero un día recibió una llamada en lugar diciéndole que su hijo había muerto por culpa del coronavirus. A mí dije mi hija y me dice mamá, este, sea fuerte mamá. ¿Por qué? Y me dio mucho gusto verla mi hija aquí. Dice, porque mi hermano falleció y no puede ser y entré en shock. Su hijo se fue de aquí vivo de COVID y no lo atendieron. Adolorida por la muerte de su hijo mayor recibió el cadáver. Su gran sorpresa fue el momento de darle la última bendición porque se percató de unas marcas extrañas en el cuerpo. Le bajó la bolsa y estaba todo torcado, todo golpeado de todas partes. Asombrado por lo que vio, pidió en vano explicaciones al centro de rehabilitación mientras que la autopsia hecha por las autoridades reveló que había muerto por asfixia y golpes. Esta es la clínica donde aparentemente Cristian murió asfixiado. Al intentar hablar con los encargados, no negaron el acceso y evitaron hablar frente al micrófono. El abogado que contrató Lourdes en busca de aclarar la muerte de su hijo reveló que las autoridades están investigando lentamente. Hablan de dos personas detenidas y buscan a un sospechoso más. Pero no hay un proceso claro en contra de los presuntos asesinos. Además, el centro sigue abierto y no se sabe si ya tienen sus documentos en orden para funcionar. En el momento en que sucedieron los hechos, el centro no contaba con permisos de la Secretaría de Salud, según narrativas que existen en la carpeta. Cristian dejó huérfanos a tres hijos quienes ahora están a cargo de su abuela, quien tendrá que esperar más tiempo para tener las cenizas de su hijo, pues las autoridades no le han permitido exhumar el cuerpo como parte del proceso de investigación. En Santiago, México, Israel Vita, Primer Impacto. Gracias. Gracias.